Actor de Casa de las Flores hospitalizado de emergencia. Sean todos bienvenidos a su canal Farándula Hoy. Gracias por apoyarnos y quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles. Y si te gusta este canal, no lo esperes más. Suscríbete. Trascendió la información de que el actor de 43 años se encontraba en medio de la grabación de una serie cuando sufrió un fuerte dolor que lo llevó al hospital. Ha surgido la tarde del lunes información muy delicada en relación a Juan Pablo Medina. Pues el actor fue llevado de emergencia al hospital en medio de la grabación de una serie. El actor estadounidense de origen mexicano, conocido por su participación en el exitoso proyecto La Casa de las Flores, comenzó a sentirse mal durante las grabaciones de otro serial, por lo que fue atendido inmediatamente. Se confirmó luego que el intérprete sufrió una trombosis. De acuerdo con información difundida por el programa de primera mano, el istrión presuntamente también habría sido sometido a una delicada cirugía donde perdió una de sus piernas. Por su parte, su compañera Adis Tuñón confirmó la información y manifestó que se puso en contacto con personas cercanas al actor de 43 años. Juan Pablo fue llevado al hospital por una trombosis, pero afortunadamente ya está fuera de peligro, ya salió de cuidados intensivos, está comiendo y se encuentra recuperándose favorablemente. Con lo que respecta a su estado físico, será la familia del actor quien revele dicha información para respetar su privacidad. Sin embargo, no aseguraron la cuestión referente a la pérdida de su extremidad, posibilidad que alarmó a los fans del actor, quienes han comenzado a externar su preocupación en las redes sociales. Al momento, ni el actor conocido también por su participación en la serie mexicana Soy tu fan, ni su oficina de representación han comunicado nada al respecto del evento médico en cuestión. La trombosis ocurre cuando se forma un coágulo de sangre en una vena de la pierna y se interrumpe el flujo normal hacia el corazón. Produce dolor y requiere atención inmediata. Se considera una afección de gravedad, ya que los coágulos pueden desprenderse y alojarse en los pulmones. En el mundo de la medicina es común que sucedan cirugías donde se pierde alguna extremidad para prevenir que el tejido muerto contamine a otros órganos. Una de las causas más frecuentes de irrigación sanguínea inadecuada es el estrechamiento de las arterias de las piernas, que representa aproximadamente el 70% de estas cirugías. Tal podría ser el caso del actor. Se espera que durante las próximas horas la familia del intérprete invita un comunicado esclareciendo el rumor. Solo nos queda esperar que nuestro querido Juan Pablo Medina se esté recuperando satisfactoriamente y logre salir de esta situación que está atravesando. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale un me gusta a nuestros videos. Gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.